¡Bravo! 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 Estamos con Martín Meloni, ganador de la categoría libre. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís con este campeonato? La verdad, muy contento y también muy emotivo el campeonato porque ha fallecido hace poco Jorge Siragusa y nos dejó el último motor, así que muy emotivo esto. Bien, Tiago, ¿tuviste una ayuda del cielo, digamos? Una dudita del cielo, exactamente. Bien, cuéntanos qué tiene el auto. Bueno, tiene un motor tipo 1006, aspirado, con un 40, y bueno, árbol de leva, tapa, todo lo que va. ¿Qué trabajo le lleva preparar un auto como este? Mucho tiempo, mucho tiempo más en un auto que es aspirado, que no tenemos sobrealimentación, hay que trabajar muy finito. ¿Y qué sería aspirado? Es acarburador, o sea que no está sobrealimentado, no tiene turbo, no tiene nitro, es acarburador. Y en 250 metros estamos pasando 180 más o menos, y mucha adrenalina, mucha adrenalina. ¿Y qué sentís por ahí en el momento que estás por largar, nerviosismo ahí en semáforo, pero qué se siente por ahí para la gente que no sabe? Y ese es el momento de más adrenalina, ahí es cuando te agliza la piel. Exactamente. ¿Cuánto te lleva en dinero hacer un auto como este? No, y eso no tiene cálculo, eso es, no, no tiene cálculo, son muchas horas, muchas horas. Es verdad esto que cuando uno prepara un auto, es como que, es una droga, ¿no? Como que le va faltando más, y cada vez necesita más. ¿Es así o no? Y sí, siempre hay algo para mejorar, y mejorar, y mejor, no se acaba nunca. ¿Qué se quiere más, el auto o la mujer? Y... ¿Cómo están ahí? Compromete. Te queremos agradecer, Martín, y felicitaciones por la categoría, ¿no? No, muchas gracias. Y agradecer a Toto Boreto, bueno, y a todos los que colaboran con el auto, a mi viejo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, eh. Saludos.